Aquí estamos con la labradora de Inés Rosales y ahora Concepción Alcántara nos va a contar su historia como mujer trabajadora. Yo soy Concepción Alcántara, conocida como Teteón, con mis compañeras. Y llevo trabajando en esta empresa desde que tenía 16 años. Yo siempre he trabajado en esto, he sido mi trabajadora, cuando yo entré a trabajar con el ingeniero, después conocí a este hombre. Entré en un departamento que le decían los bizcoches y ahí pues me pasaron para arriba y entonces nos dijeron que nosotros aprendíamos a la otra sola, dándole unos piquititos a las manos, para unos barreños que había. Y nada, íbamos aprendiendo, nos íbamos sentando y cuando yo veía que nosotros aprendíamos a labrar, nos sentábamos en labrar y estábamos así y nos enseñábamos. Aquí tenemos algunas fotos de aquella época. Como podéis ver ahora mismo hay una cinta, antes había unos barreños de plástico. Y bueno, Teteón, ¿y luego qué pasó? Pues nada, me pasé, seguí trabajando, como mujer trabajadora, seguí trabajando también. Y de ahí pues jugué a mis hijos, hice una parada en el tiempo, porque tenía que criar a mis hijos, luego volví otra vez a lo que era mi trabajo de toda la vida. Y pues fui con Don Juan Moreno. Empecé con el ingeniero y terminé con Don Juan, y ya empecé con Don Juan. Y la verdad que me ha ido muy bien. Y una pregunta con Teteón, ¿qué diferencia en las condiciones de trabajo de cuando empezaste ahora? Hombre, antes se trabajaba más porque se trabajaba con mucho esfuerzo, tenía que hacer muchas labores, mucho peso, de transportar y demás. Y ahora el mismo que el trabajo ha cambiado. O sea que ahora hay más mecanizado, pero las condiciones de la madre y todo sigue siendo igual. Y como mujer, al principio cuando empezaste a trabajar, ¿tuviste algún problema con tu familia o cuando te casaste por ser mujer? Yo empecé a trabajar, yo era una niña y teníamos que trabajar. Después me, cuando me casé, yo seguí a trabajar conmigo porque yo amo mi profesión. Y yo tenía mucho empeño en la profesión que hoy por hoy la tengo, que me la ha reconocido como mujer. Y es verdad, yo a lo que es muy tragado, otra vez. Y yo seguí luchando por los estudios y así. ¿Y cuánto tiempo llevas de labradora? Pues llevo cerca de 30 años. ¿Y qué, te gusta? No, no, no. ¿Nunca te has aburrido de tu trabajo? No, nunca. Yo he puesto mucho empeño en el trabajo y le he puesto mucho de lo que hay que ponerme. Porque hoy hace a media de a tu trabajo y hoy día le hacen un curso para que te formen en un trabajo, para que lo vayas realizando. Yo antes te formabas aquí mismo, como mujer, como trabajadora, como todos. No, no. ¿Y qué le dirías a las mujeres que quieran ser labradoras? Yo a las mujeres que pongan mucho empeño en lo que hacen. Que le dediquen los años que le he quitado yo y las horas que le he dedicado yo. Trabajando con mis hijos y demás. En fin, pues en dión, ¿y algo que quieras destacar de tu trabajo en Ine Rosales? Pues mira, yo empecé con el que vine, no estuve ni ningún problema gracias a ti. Ni con mi familia ni con nada. Como trabajadora era, me consideraba una buena trabajadora. Porque todo lo que quería era trabajar y trabajar es lo que a mí me encantaba hoy por hoy. En la segunda etapa de mi... ¿de qué volver a mi... a mi trabajo? Estuve aquí en Ine Rosales. La verdad que es una experiencia muy buena. No he tenido ni un problema nunca. He sido una mujer muy luchadora. En el trabajo y en todo. Mi compañera y de todo. Y la verdad que en la tercera etapa que hoy, donde estoy aquí ahora mismo, pues la verdad que se ha engorrado. Entre mi jefe, mi compañera y todas las personas que me rodean. Pues muchas gracias, de Dios. Que sigan muchos años más. Yo espero buscarme aquí. ¿Seguro? No sé. Quiero dedicarme la vida que me queda, dedicarme a buscarme aquí, irme... Pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.